buenas noches amigas y amigos de sazón campestre hoy vamos a hacer un guacamole al estilo dominicano y aquí yo tengo tres aguacates tres limones tengo una cebolla bien picadita tengo ají morón rojo tengo aquí dos tomates bien picadito tengo sal y tengo aquí un poco de ají bien picante para que nuestro guacamole quede bien picocito y eso nosotros lo vamos a servir con unos botellos aquí ya tenemos nuestros aguacates ya picadito y vamos a comenzar entonces a bajar nuestros aguacates para hacer nuestra masa prácticamente mamá hasta que no hace cuando lo ha hecho también machucado para entonces hacer nuestros guacamoles como tenemos ya nuestro aguacate miren qué lindo están tienen que buscar un aguacate que sea bueno un aguacate que no tienen fibra sino que sea bien cremoso ahí yo le voy a le voy a echar una un poquito de sal yo le voy a echar la cebolla ya yo la cebolla la tengo aquí con un poco de limón voy a echar el ají marrón rojo le voy a echar cualquier tipo de ají que tenga amarillo rojo mamén aquí están los tomáticos y aquí tengo mi picante voy a echar un poquito de picante que me quede bien picocito y ahora vamos a volver vamos a volverlo y le voy a echar otra pizca de sal con la propia le falta un poquito de sal de la rueda y le completa con la sal que le faltan también me falta otro poquito más de limón y otro poquito de la gente picante para que de bien picocito vamos a envolverlo déjame yo probarlo con esta cucharita a ver qué tal sabe está bien picoso ahora lo vamos a servir y ustedes verán qué lindo va a quedar este plato amigos y amigos de sazón campestre este es el resultado de nuestros guacamones yo lo tengo aquí verdad para disfrutarlos con unos nachos que están ricos me quedó riquísimo este guacamole sé que yo espero que ustedes lo hagan que se suscriban al canal y que le den like